Vamos con una presentación de cada uno de los artistas que nos están visitando. Hay gente, artistas poblanos, hay artistas de Guadalajara, de la Ciudad de México, traemos un artista de Rusia, traemos un artista de Ucrania, queremos hacer esta combinación de Pisa Mouth, que estamos haciendo como este mensaje que queremos dar, traemos artistas de San Miguel de Allende, entre otros, que estos artistas se los voy a develar en la próxima rueda de prensa, que va a ser el mismo día de outdoor. Esta rueda de prensa se va a realizar...